Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Isabel. Hola Isabel. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de sueños y metas, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, ¿podría decirme cuál es la diferencia, en tu opinión, entre los sueños y las metas? En mi opinión, las metas son cosas que tú puedes escribir en un papel y tú sea que puedes alcanzar ellas. Y los sueños son cosas que quieras alcanzar, pero hay muchas de las tiempas más grandes que las metas. Sí, entiendo. Vale. Estoy de acuerdo, en realidad, porque a mí los sueños son muchas veces casi inalcanzables e intangibles. Pero las metas, tenemos metas cada día. Cada día tengo la meta de, bueno, como levantarme y llegar a tiempo de trabajo. Bien, entonces, ¿podrías recordar de unos sueños que tenías cuando era niña? Sí, cuando era muy joven, uno de mis sueños fue a, lo siento, a ser un bailarín. Ah, sí. Pero eso es mi sueño todavía, y hoy. Vale, bueno. Entonces, tú tenías el sueño de ser bailarín y has seguido con este sueño hasta ahora. ¡Ay, increíble! No es tan común, ¿eh? Por ejemplo... ¿Ah, esto? Sí. Cuando era niña tenía el sueño de tener un caballo. Y he tenido la suerte de tener un caballo a la edad de 14 años o algo así, ¿no? Y, por eso, me he entropizado con mi sueño. Y, bueno, con relación a tus estudios en este momento, ¿cuál sería tu meta o tu sueño actualmente? Um, habría estudios en Australia que me acepté, pero en Australia hay muchas escuelas fantásticas. Sí, sí. Y la escuela que yo quiero mucho es en Perth, y en el mes próximo voy a Perth y voy a una audición. Y ojalá ellos me gustan, pero no sé. ¡Ay, ojalá! Sí, bueno. ¿Preferirías la escuela o el estudio de Perth que otras ciudades? Ah, sí. Sí, el estudio en Perth es una escuela con el nombre WAPA. Y es una escuela para bailar y cantar y todos los profesiones, profesiones así. Muy bien, vale. Entonces, sería un contorno, un ambiente muy artístico, muy creativo, vale. Y, bueno, ¿tienes unas metas o unos sueños con respecto a tu vida personal en este momento? Um, un día quería a Europa, pero es muy rico, muy caro, lo siento. Y si tuviera más dinero, viajaría por todo el mundo, pero es un poco difícil comer el dinero. Sí, sí. Primero hay que ganar el dinero y entonces puede visitar. ¡Oh, fantástico! Es un meta muy agradable, me parece. Y, bueno, otra cosa que me gustaría preguntar es, ¿cuáles trámites que has hecho para llegar a este punto? Ah, lo siento. Para lograr tus metas, ¿qué tienes que hacer, por ejemplo? Oh, um, yo bailo, um, son catorce horas en la semana. ¡Wow! Y, um, trabajar mucho para mi metas, pero es difícil porque muchas personas quieren en esa profesión. Ah, sí. Entonces, tú tienes que, bueno, tú has solicitado un puesto, tú tienes que hacer o grabar un video para ir a Perth para participar en una audición también, ¿vale? Sí, es correcto. ¿Y es posible solicitar una beca para los estudios también, una beca para el dinero, para pagar? Ah, no sé. Es, ah, sí es posible, pero no es seguro. Ay, vale. Bueno, suerte con eso, entonces, ¿eh? Bueno, muchas gracias por hablar y adiós. Gracias, adiós.